Oh Señor de los milagros he venido para adorarte caminante y peregrino me has traído solo ante ti Oh Señor de los milagros tu rostro herido veo tu llaga cuanto has sufrido por mis pecados y así me has dado la salvación Oh Señor de los milagros a tus pies yo me inclino quiero entregarte mi vida entera todo todo mi ser Oh Señor de los milagros a tus pies yo me inclino quiero entregarte mi vida entera todo todo mi ser Oh Señor que de las aguas has venido y milagroso te han llamado hoy solo pido Señor tu bendición oh Señor Oh Señor de los milagros de los milagros a tus pies yo me inclino quiero entregarte mi vida entera mi vida entera todo 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 mi ser oh Señor de los milagros de los milagros a tus pies yo me inclino quiero entregarte mi vida entera todo 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 mi ser Oh Señor que de las aguas has venido y milagroso te han llamado hoy solo pido Señor tu bendición tu bendición tu bendición tu bendición mi vidaischen de los milagros y milagroso Gracias.